Entonces el río no tenía madre. Igual se iba para acá, que se iba para allá, que se iba para el provincia, que te comían terreno por aquí, que te comían por aquí. Luego pues hacían islotes cuando llegaba el verano. Islotes pues solo servían para la oleadumbre ya, sobre todo últimamente. Entonces cuando ha venido este sistema de canalizar el río, recuerdo que pone un rol, no queremos canales, queremos ríos, no queremos canales. Pues hombre, dejaba el río de ese río, pues sí, sí, dejaba ese río, pero no se puede comparar. Hoy el río está limpio, el río ha mejorado, pero bueno, en fin. Y mis señores, si aquellos en su día de crón que no querían canales, pues estarán de repente y de todo lo he hecho. Pero la verdad es, el río para mí, pues se ha mejorado, en todo, en todo, en todo. Se mire por donde se mire.